Estamos en el momento en que despunta el sol ¡Mucho gusto, mi muchachita! ¡Mucho gusto, mi muchachita! ¡Mucho gusto, mi muchachita! Un amanecer real en Orocué, en tiempo real. El primer acordeonero que creyó en ese entonces, en esta promesa de nuestro folclor, Nofer Durán. Don Diomedes le va a pedir otro tema a Nofer. Se me han acordado los temas por acordeonero, pero Diomedes le ha solicitado otro tema a Nofer Durán Díaz. Esto no es lo que se le cae a cada uno, pero Nofer va a regalar algo. A ver, Luis. ¡Luces! 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 Orocué, Cazanare, Colombia. Orocué. No. No. No, 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 no. ¡Vale! ¡Vale! ¡Valtó un copio, la, vio!